Les comparto la información de Último Momento que se titula Le habrían decretado la quiebra a los Márcico, padre e hijo. En el edificio de la calle Roosevelt 3607, a metros nomás del hospital Pirovano, Márcico estafó a todos los propietarios del edificio. Esta gente está en juicio, tanto contra el padre como con el hijo. El lunes aquí en la tarde se terminó con cierta duda en donde Márcico le decía a uno de nuestros compañeros que él habría sido el estafado. Sin embargo, esto no es así porque, repito, le acaban de decretar la quiebra al padre y al hijo, a los Márcico. Ampliamos la información con Diego Esteves. Estaba en concurso preventivo, Márcico en realidad, bueno, su empresa, son tres. Edificios y se acaba de decretar la quiebra. Me dice uno de los inversores que hasta ahora la excusa de Márcico, que recordemos, por un lado decía, yo no les vendí un departamento, simplemente les pedí un préstamo de dinero poniendo ese departamento, esa unidad funcional, como garante de ese préstamo. ¿Qué otra cosa les decía además de eso? No, tranquilos, es un problema de habilitación. Pronto voy a resolver el tema de la habilitación, voy a poder terminar los edificios y se los voy a entregar. Todo era una mentira porque se trataba de una quiebra donde está procesado por una estafa que alcanza los 4 millones de dólares. 22 departamentos están involucrados en esta maniobra. Una mujer, habló su abogado aquí, que había comprado 16 departamentos y 6 cocheras en el mismo edificio por un valor de 750 mil dólares. Hay un montón de damnificados, recordemos la maniobra. Sí, recordamos. Y así les vendía el departamento, les decía, bueno, tranquilos, en 2, 3 años tendrán sus departamentos, lógicamente de pozo, y cuando la gente iba feliz a habitar o a ver su inversión para luego alquilarla, había 2 o 3 personas más en simultáneo para quienes les había vendido el dinero. Imagínense la desesperación de cada una de esas personas, que tal vez ahorraron durante toda su vida, que tal vez se endeudaron para poder comprar una unidad y encontrarse con este caramelito. No, te quería preguntar, Diego, porque en el transcurso de todas las transacciones no notaban ningún tipo de irregularidad. ¿Cómo puede ser que se venda y que haya varios propietarios de una misma unidad? Es inentendible. Bueno, está en obra. Como estaba en obra, nadie sospechaba nada, avanzaban las obras. Y otra cosa, Beto Márcico. Beto Márcico, chico. Nadie iba a desconfiar del ídolo de Boca, jugador de la selección nacional, un nombre intachable dentro de la cancha. Sí. Pero afuera... Y uno lo que paga, Diego, como bien decís, lo que paga uno es confianza. Digo, atentis por otros casos. Cuando uno compra un departamento de construcción, te dice, te vendí el séptimo B, y le ha pasado a un familiar cercano que se construyó hasta el sexto en un momento y terminaron dando leyes. No, estas cosas pasan. Cuota aparte, fideicomiso o leasing tiene que estar especificado en un contrato. Hay algo que me llama la atención, Diego, y vos seguramente lo sabés. ¿Por qué él se movía con tanta libertad sabiendo que estaba en el ojo de la justicia? ¿Él tenía un apoyo que también tenía que ver quizás con supuestas barras? ¿Tenía un apoyo que iba más allá de lo legal? ¿Por qué él se movía con mucha libertad? Venía del Caribe, se seguía mostrando. Hubo precio su libertad. Es el caudador de la estafa. Una fianza muy alta para poder trasladarse sin problemas. Pero bueno, ahora la cosa se pone áspera y está a un paso del juicio. Recordemos que este es un hombre con un carisma fuera de serie. Le decían el veto mágico, no solamente por la magia que desplegaba en la cancha, sino entendemos que también fuera de ella. Yo le quiero preguntar al doctor Cazorla qué significa que le hayan decretado la quiebra. ¿Esto puede llegar a ser una artimaña para zafar de algo? Bueno, la declaración de falencia o la declaración de quiebra es una determinación por incumplimiento de determinadas obligaciones. Lo que se llama cesación de pagos. Es decir, que lo que vos tenés no puede hacer frente a las deudas que contrajiste. Fundamentalmente perdés la administración. En este caso en particular hay dos frentes de ataque muy complejos que tiene Beto Márcico. Desde el punto de vista penal que va a juicio oral por estafa de la audición y por otro lado la pérdida de la administración patrimonial. Una justificación, Doc. Una justificación para no dejarle la plata a la gente que pudo. Importante, se le impone una sindicatura. Es decir, el juez va a administrar los bienes por él. ¿Del Beto Márcico? Exactamente. Tartu. A ver, hay que tener en cuenta que cuando vos decís, che, ¿por qué Beto Márcico entonces se tomaba las cosas como con soda? Sí, relajado. Porque él no considera que haya hecho nada raro ni nada... Pero para, 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 ahí va. Esto es muy común en todos, no todos son iguales los jugadores una vez que alcanzan el retiro. Han tenido dinero, no, son analfabetos financieros, son analfabetos financieros, no saben manejar su plata. Es más, van a alguna cueva de Puerto Madero y los recibe un señor vestido así como Matías Vázquez y le dice, vos lo que tenés que hacer, tenemos que hacer departamento. Sin las heces. Tenemos que hacer departamento y ahí es donde empiezan a poner plata. Y de verdad, hay cosas que ellos no saben, porque son brutos, de verdad. Entonces estarías tanto acompañando, estarías, perdona Mediana, estarías acompañando la teoría que él despliega de que... A ver, no me lo contó nadie, lo he visto. Van y les dicen, vos tenés que traerme plata. Y van los jugadores y les traen plata. Entonces le dice, che, bueno, pero pará, pero con un millón y medio no llegamos a ningún lado. Ahí se da vuelta Beto Marcico y le dice a dos amigos, o diez, o quince amigos. Che, ¿me das sin lucas cada uno que tenemos que armar este negocio? Ah, es un santo entonces. No es que sea un santo, son analfabetos financieros. Pero no firman ningún papel, no firman ningún contrato con quien le propone el negocio. Pero ¿sabes lo que son papeles? Así, mirá. No, Cari, yo me pongo en el lugar, Tartu, yo me pongo en el lugar de la gente que invirtió. No, no, eso, eso sin duda. De la gente que fue y se quiso comprar algo. No tengo enfrente a un analfabeto financiero, tengo enfrente a un estafador. Y si el estafador no es estafador, que me diga quién es. Coincido contigo, ahí es un paso más arriba. Pero esos son nombres que ni se dicen, ni se tocan. Además, a ver... No, no, pero a ver, yo no digo que él no tendría que haberse dado cuenta. Pero insisto, son bastante boludos. A ver... Tengo un poco de duda que él sea tan empático y tan inteligente socialmente y que a la vez no pueda ver cuando lo quieren estafar. En realidad, cuando vos sos empático y tenés ese don carismático, te das cuenta lo que hay del otro lado, por lo cual no creo en esa ingenuidad, personalmente. No, pero ser carismático no lo habilita a ser, digamos, sagaz a la hora de hacer negocios. Digo, son negocios con particularidades muy específicas, como decía el doctor Cazorla. No es lo mismo armar una sociedad para construir departamentos que para lotear, por ejemplo, un nuevo emprendimiento inmobiliario, que para vender, qué sé yo, yogurteras. Son cosas específicas y distintas, ¿no? Esperemos, qué sé yo. Repetimos entonces la información en el último momento con el que abrimos el programa en el día de hoy. Y dice que le habrían decretado la quiebra a los Márcico, tanto al padre como al hijo. Hasta ayer estaban en concurso preventivo y esto se decretó hoy y mañana se va a publicar en el edicto, según los abogados. A Márcico se le venció el plazo del concurso y le decretaron la quiebra por la estafa a la gente de tres edificios. El Miguelet, Quinquela y Roosevelt. ¡Gracias!